¿Qué es el distrito de voto a favor de nuestro movimiento? ¿Qué es el distrito de voto a favor de nuestro movimiento? ¿Qué es el distrito de voto a favor de nuestro movimiento? Y dos, la certeza de que se las vamos a cumplir, de que se va a hacer realidad. Y esto lejos de pensar en conformarnos o bajar la guardia, vamos a intensificar el trabajo, porque nos está dando muy buen resultado. El otro tema que queremos platicarles es que el próximo jueves 31 vendrá el compañero Andrés Manuel López Obrador a Zitaco. Próximo jueves 31, 10 de la mañana, en la plaza principal. Espero que se las hayan prestado. Sí, si no tomamos la calle, pues no pasa nada. Efectivamente, ya tuvimos una reunión hace dos semanas, en donde desde entonces, de manera conjunta, las fuerzas de izquierda, PT, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática, acordamos en salir de manera coordinada y conjunta en esta campaña. Ahí se dijo, un poco lo que adelantaba el candidato, que no se trata de un partido, no se trata de un candidato, se trata del futuro del país. Y eso es lo que Andrés Manuel está representando. Nosotros tenemos conocimiento de los 70 años de gobierno que hemos tenido de parte del Partido Revolucionario Institucional, de los 12 que hemos sufrido y en los que todos nosotros hemos venido sufriendo esta situación de violencia, de falta de empleo, en fin, todos y cada uno lo sabemos y lo sentimos en carne propia. Y por lo tanto, el cambio verdadero, y por lo tanto, quien es la opción es Andrés Manuel López Obrador. La gente, especialmente la gente pensante, la gente inteligente, se ha dado cuenta de eso y está dando un giro importantísimo, interesante, hacia ver en Andrés Manuel el futuro presidente de la República Mexicana. La mejor noticia que le vamos a dar a Andrés Manuel el día 31 es de que esté tranquilo, que la estructura de defensa del voto está completa en este distrito. Logramos completarla y eso es lo que yo sé que más alegría le da. Pero a seguir invitando a que se sumen a este gran movimiento con el que se va a lograr la transformación de nuestra querida patria. Yo lo dejaría ahí por si alguien quiere complementar, estamos a sus órdenes. Aquí en Doctor Cos 22 están las oficinas de Morena y vamos a seguir trabajando, como les decía, de manera conjunta y organizada con los demás partidos y candidatos. Gracias. Gracias. Gracias.